Yo me subo para lo hueco, por dentro lo oí sonar, por dentro lo oí sonar, me subo para lo hueco y era lorito castego, que ya empezaba a entonar, que ya empezaba a entonar, que ya te pensé en ser vos. Soy del río del Tandesí, del punto más afamado, del punto más afamado, del río del Tandesí, todos me dicen que fui, y un cordel muy bien hilado, y luego me restosí, por haber enamorado. Música 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 Música